Conquistar, obtener algo con esfuerzo, apoderarse de un lugar, una ciudad. En derecho internacional, el derecho de conquista era el derecho que ejercía el conquistador de un territorio sobre dicho lugar, tomado por la fuerza de las armas, principio cuya prohibición culminó después de la Segunda Guerra Mundial. Suprema Corte, el poder de la justicia.